¡Chicos! Hoy estoy atrapada en la guardería de Betty, pero miren cómo se ve Betty, bastante diferente. ¿Será que le habrá pasado algo? ¿Y cómo caminará en medio de esta lava para ir al baño? Mis amores, pasaremos muchos, pero muchos obstáculos que tiene esta guardería. Desde encontrar los caminos correctos para no caer en la lava, hasta escapar de Betty en lugares que está escondida. Y no se empieza a perseguir de repente. Esto realmente está demasiado peligroso. Betty me coloca a prueba a ver si utilizo o no algunos de mis poderes. ¿Ustedes qué creen, mis amores? Ya saben, suscríbete a este canal si quieres que escapemos de muchas guarderías que hay aquí en Roblox. Ahora sí, mis amores, empecemos. Chicos, y aquí estamos en la guardería de Betty, pero miren, todo es lava. Realmente esto va a ser bastante difícil. Y miren a Betty allá. Ella cree que no lo voy a reconocer por estar de ese color. ¡Ay, Betty! ¿Qué te crees, Betty? ¿Crees que me vas a tender una trampa? ¡Oh, mijita! Yo sé que serás tú, Betty. Debes estar hablando por teléfono, no te cansas. No, 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 Betty. Ya está bueno, ya está bueno. ¿Ok? Vamos a ver, vamos a ver. Mirenla aquí, mirenla aquí, mis amores. Betty la enojona. La que anda enojona por todo. La que se enoja por todo. Mirenla en la cara, Betty. Betty, ¿por qué estás de ese color? ¿Qué te pasó, Betty? ¿Qué te pasó? Ok, vamos. Miren ese teléfono. Pero es que si lo tomo, caigo en la lavacera que lo tomamos. Bueno, vamos a tomarlo. ¡Ay, no! Tras de eso creo que ni lo tomé. Ok, vamos a ver, vamos a ver si no tomé el teléfono. ¡Ay, Betty! Debes ser enojona, Betty. Me toca saltar en tu cabezota. ¿Y dónde más salto, Betty? ¿Ay, qué? ¿Quieres que me caiga en la lava? Ya tomé el teléfono, pero no aguanta. Porque si tomo el teléfono, tengo que pisar la lava y no pierdo. No, no, no. Creo que no lo voy a tomar, mi gente. Lo siento. Sorry, baby. No, es que la verdad. Creo que no los voy a poder tomar esos teléfonos. Vamos, ya saben. A tener cuidado por aquí. Que todo es lava. ¿Y a dónde salto? Esto está complicadísimo. ¿Será que para allá? Vale, listo. Saltamos y llegamos. ¿Y ahora? Bueno, mis amores. ¿Y hacia dónde tengo que saltar? Ok, yo creo que es por acá, por esta baranda. Listo. Ok, vamos, vamos. Y ahora saltemos a esta con cuidadito. ¡Ay, milátricamente! ¡Ay, no! Aquí tenemos que saltar súper, súper preciso, mis amores. Ok, vamos a saltar aquí a esta baranda. Ahora a esta. Y subir por estas escaleritas. ¡Vámonos, Betty! ¿Pero por qué eres tan malvada? ¿Por qué colocaste este poco de lava, Betty? Vamos a tomar este teléfono aquí. ¡Ándale! ¿Y ahora cómo me devuelvo? ¡Ay, no! ¡No! Esto está súper caliente. ¡No, mis amores! Es una trampa. ¿Realmente tomar esos teléfonos? ¡No! Yo creo que ya ahora sí, definitivamente, no los voy a tomar. Bueno, ahora sí. Vámonos por las escaleras. Y vamos a saltar hacia allá. ¡Uf! Ok, listo. Y para acá saltemos. Listo, listo. Y ahora, por aquí, vamos a presionar este botón. Que nos van a salir estas plataformitas. Donde tenemos que saltar hacia el otro lado. Pero, pero, es que al otro lado también hay lava. Bueno, en realidad, todo esto está lleno de lava, ¿no? ¡No, Alison! ¡Pero qué tonto! ¿Cómo te vas a caer de esa forma? Por Dios. No, Alison. Tate más pendiente, mijita. Bueno, sí. Saltemos por aquí. ¿Y ahora? Ok, listo. Ya estoy aquí. ¿Y cómo paso hacia el otro lado? Si eso es lava. Ok, vamos a devolvernos. Vamos a devolvernos. Que por acá tenemos que encontrar alguna solución. Listo. Ok. ¡Ah! Miren, ahí hay una escalera. Pero, por supuesto que sí. Vámonos por aquí. Listo. Ok. Ah, pero es que tenemos que venirnos por acá. Ok. Ándale. Pero, ¿y cómo hacemos aquí? Esperen. ¿Será que podemos saltar aquí este tubito? Ajá, listo. Y de aquí tendremos que saltar hacia allá. Pero, ¿y cómo hacemos esto? ¡Uuuh! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! Pero, miren, me devuelven súper lejos. En realidad, yo tengo los poderes, pero no los quiero usar. Ok, vamos. Vamos, vamos, Allison. Sé que sí se puede. Y ustedes, mis amores, ya saben, por favor, regálenme un gigantesco like. Ya casi me ayuda muchísimo. ¡Ok! ¡Uy, no! ¡No! 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 ¡No puede ser! Yo lo siento, mis amores, pero me va a tocar usar el poder volador. ¡El gato volador! Me va a tocar. Me va a tocar. Ni modo, ni modo. No, yo no podía hacer más nada, mis amores. Ya, yo lo intenté. Ustedes vieron, lo intenté muchas veces. Pero no pude. No pude y no quiero perder más. Esa lava está muy caliente. Está muy calientita. ¡Uy, no! Ok. Y yo no me quiero quemar. No quiero quedar tostada. Así como está Betty. ¡Mírala, mírala, mírala! Betty, estás muy ardiente. Betty, ¿qué te ha pasado? Pero es que estás lava. ¡No! ¡Madre mía, no puede ser! Ok. Ahora sí, vamos a ver si le tomamos un poco más de ventaja a Betty. Yo creo que esto ha sido lo que nos ha faltado. Tomarle un poquito más de ventaja a la señorita Betty. ¡Hola, Betty! Y por supuesto que chao, Betty. ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Pero ¿cómo así? ¡Ay, pero entré! ¡Ay, pero entré! No, yo pensé que me tocaba volver a empezar. ¡No, hombre, no! No era justo. Ok, bueno, listo. Vamos a tomar esto. ¿Listo? Ok. ¡Uy, qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, ahora sí. Vamos a colocarlo aquí. Ok. Listo, vamos a tomar otro. Que cualquier cosa, no hay peligro por aquí. ¡Ay, no! No lo puse bien. Bueno, vamos a ver si aquí yo puedo saltar. ¡Uy! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! No, esto me está volviendo loca. Ok, listo, ya. Ahora sí, ya. Vámonos. ¡Uy! Vamos, vamos. Por aquí. Por aquí. Ok. Esos teléfonos ya no los he tomado. Así que creo que... Bueno, vamos a tomarlo por si acaso. Vamos. Pero yo creo que ya yo he perdido algunos. Ok. ¿Y aquí? ¿Cómo hacemos? ¿Será que...? Ah, no, me toca llevarme esto, ¿verdad? Bueno, vamos a llevarlo. Vamos a llevarlo. Vamos a hacer un caminito. Así, listo. Vamos a hacer un caminito hasta llegar hacia el otro lado. ¿Y después cómo los tomamos? Bueno, no sé. No sé, vamos a ver cómo hacemos. Porque lo que sí sé es que necesitamos entrar acá por esta ventila. Ok, vamos a ver. ¿Y este no lo puedo seleccionar? Necesito seleccionar este. Ok. Vamos a colocarlo aquí. Listo. Ok. Vamos a tomar el otro que lo dejé por este ladito. Ok. ¡Pero me lo están rodando! Bueno, al menos ayúdenme. Ubíquenlo bien, porfis, porfis. Ok. ¿Listo? ¿Listo? ¡Qué tramposa! Esa era Pumny. Una que está aquí de Pumny. ¡Uy, Pumny! Malvada. Malvada, malvada. No, esto lo tengo que dejar aquí. Ok. Yo creo que me va a tocar... ¡Oye, me vas a tumbar! ¡Ay, ay, ay, ay! Ok. ¡Listo! ¡Listo! ¡Ya abrí! ¡Ya lo abrí, mis amores! ¡Por fin! ¡Por fin! Ya estamos de este lado. Ok. Vamos por aquí, por este ducto. Y ahora vamos a ver qué nos toca hacer. ¿Qué prueba nos toca pasar? ¡Uy, uy, uy, uy! Esto se movió súper raro. Oye, Pumny, ven acá. Espérate ahí. Tú era la que me estabas haciendo caer ahorita, ¿viste? Me estabas haciendo perder. ¡Abre el ojo! ¡Abre el ojo! ¡Abre el ojo! Cuidado con algo, ¿eh? Ok. Ahora sí, vamos. Vamos. ¿Será que se cae...? ¡Ah! Listo. No tenemos necesidad ni de saltar. Ok. ¿Saltemos aquí este tubo? ¡Vamos, mis amores! ¡Que sí podemos! ¡Ay, lava por todas partes, mis amores! ¡No! ¡No puede ser! No quiero perder de nuevo. Ok. Vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido. Ok. ¡Listo, listo! ¡Vamos! Ya llegué a este lado. Ok. Por aquí. ¿Listo? Vamos, 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 mis amores. Ok. Vamos por aquí. Aquí presionamos el botón. ¿Será que me devuelvo...? Claro. Me devuelvo por el mismo lugar, ¿cierto? Último intento, mis amores. Si no, me va a tocar utilizar los poderes. Yo no quería, pero me va a tocar. Porque, en serio. Me estoy haciendo todo mi esfuerzo, pero aquí este es como un poco imposible. ¡Miren! ¡Uy, uy, listo! Ok. Ok. Y por fin descanso de la lava. En estas escaleras. Creo que he encontrado mi lugar. ¡Feliz! Mi lugar para poder descansar un poco. ¡Por fin! Escalera sin lava. Donde puedo caminar tranquilamente. De aquí para allá. Y de allá para acá. Y subir. Y bajar. ¡Y vámonos! Ok. Listo. ¿Y ustedes recuerdan? Así allá nos vamos a encontrar con el novio de Betty. Con el malvado Ben. Vamos, mis amores. Ok. Por aquí. Por acá. Listo. Listo. Ok. Tenemos que irnos. Tenemos que irnos. Uy. Uy. Casi me caigo. Ok. Vamos a subir por aquí. Por acá. ¿Qué tenemos que hacer? Pero esto es una trampa. Ok. Ok. Esperen, esperen. Yo quiero rectificar. ¿Será que por esto podemos caminar? Ok. Sí podemos. ¡Ay, no! ¡No! Ok. Ahora sí. Última vez. La última es la vencida, ¿cierto? Bueno, vamos. ¡Vamos, mis amores! Tenemos que subir. Ya sabemos que esta escalera por sí, por sí, por sí, por sí. Ok. ¡Uy! ¡Pero qué trampa! Ahora sí. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos con los poderes, pues. Ahí. ¿Quién dijo que no? Si los tenemos es por algo, ¿no? Vamos a utilizarlos. Ok. Bajemos un poquito. Y listo el pollito. Ok, ok. Ahora sí. Vamos a quitarnos ya los poderes porque tampoco tanta trampa, ¿cierto? Al parecer tenemos que irnos hasta el otro lado para poder tomar las letras. Claro, pero aquí está la B. Listo. Ya tenemos la B. Aquí está la C. Vamos a tomarla. Y vamos a colocarla. Ya tenemos la E. Vamos a colocarla enseguida. La B. Listo. El pollo. Ahora vamos a colocar la C por este ladito. Ok. Ok. Y ahora, ¿cómo me devuelvo? Me toca devolver por aquí. No inventar porque después caemos en la lava. ¿Cómo? Ya hemos caído 1.574 veces. ¿En serio? Ya hemos caído un montón. Ok. Ok. Listo. Y la A está hacia el otro lado. Así se ríe la A. A, 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 A. ¡Ay, no! Me toca perder para colocar la A. ¿Qué trampa es esto? ¿En serio? Ok. ¿Y ahora cómo me voy? Ah, ya me abrieron la puerta. ¿Aquel ladito? Ok. Vámonos. Vámonos, mi gente linda. Mi gente bella. ¿Será que desde la mesita podemos saltar hacia el otro lado? Ay, díganme que sí. ¡No! ¡No, no, no! No. Se puede saltar desde la mesita. Así que tenemos que recorrer todo este camino. El camino del peligro. El camino del peligro. Todo esto es lava y lava y más lava. Ok, listo. Ya pasamos hacia este lado. Entonces vamos por aquí, por esta tubería. Porque miren, tenemos que entrar por allá. Por esa ventanita. Por ese ducto. Ok, entonces vámonos, 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 vámonos. Con cuidadito de no caernos. Ok. Ya saben, no podemos caernos. No vimos a Ben. Yo pensé que íbamos a ver a Ben. A Ben, el novio de Betty que está un poco perdidito, ¿no? Listo, mis amores. Y ya cuéntenme. ¿Ya se suscribieron? Díganme que sí. Porque los estoy mirando así. Miren, vea. Los estoy mirando fijamente. Ok. Por lo prontito, ya saben, mis amores. Ayúdenme, por favor. Ya que casi seremos 100.000 suscriptores. ¡Ay, madre mía! Aquí está Betty. Aquí está Betty. Me está persiguiendo. Así que si ustedes se suscriben y me regalan like, ella me va a dejar de perseguir. Listo. Mírenla, mírenla, mírenla. Hola, Betty. Betty cabezona. Betty, ¿qué te pasó, Betty? ¿Y para dónde vas a entrar, Betty? ¿Vas a correrse la pared? ¿Qué? ¿Vas a partir la pared? Uy, Betty, estás loca, Betty. Betty, loca. Bueno, ok, ok. Ya saben, por aquí cuidadito. Vámonos, mis amores. Quiero escapar de esta Betty malvada. Betty me da mucho miedo. Betty me da mucho, pero mucho miedo. No sé qué es lo que le pasa conmigo realmente. Siempre está muy enojona como si yo no hiciera ni las actividades, las tareas. Yo que sí las hago. A veces no las hago tan bien. Pero bueno, Betty, no es para tanto. Betty, cálmate. No te enojes que te puede dar algo. Te puede dar un yello, Betty. ¿Listo, mis amores? ¿Y ahora qué viene por aquí? ¿A seguir caminando por donde no encontremos un poquitico de lava? Tenemos que seguir caminando por donde vamos unos poquitos despacio porque si no... ¡Pling! Ok, listo. Saltemos aquí a este cubito. ¿Ok? 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 ¡Uy, uy, uy! No. Esto está difícil. Pero es que de aquí saltar hasta aquí... ¡Pero lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Ok, lo hicimos! ¡Lo hicimos, mis amores! ¡Lo hicimos! ¡Samos una... ¡Praaa! Ok, listo. ¡Listo el pollo! ¡Oigan, oigan! ¡Lo estoy pasando! ¡Ah! ¡Qué orgullo! ¡Lo estoy pasando, mis amores! ¡Lo estoy pasando! ¿Será que de aquí puedo saltar directo hacia el rojo? ¿O pierdo? ¡Ay, no! ¡Salté! ¡Uh! ¡Lo hice, mis amores! ¡Somos unos pro! Ok, ok. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que sí podemos! ¡Y nos falta poquito! ¡Poquito! 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 ¡Uy, no! ¡Uy, no! Esto aquí está difícil. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Uy, no! ¿Ahora qué viene por aquí? Ok, vamos, vamos. Uno. Dos. Aquí caigo directo. ¡No! ¿Pero qué pasa, Alison? ¡Ay, no! ¡No sé qué voy a hacer aquí, mis amores! ¡Ah! Ok. Es que tenemos que saltar aquí. Y de aquí saltamos aquí. ¡Ay, no! ¡Qué tontica, Alison! ¡Ay, no! ¡Volví a perder! ¡No! ¡Volví a perder, mis amores! ¡Qué tonta! Ok. ¡Uy, me estoy golpeando la cabezota! Ok, ahora sí. Listo, Alison. Ya, por favor, Alison. Ya, por favor, juega bien. ¿Qué te está pasando, mija? Ya pasamos hacia este lado. Uno, dos y tres. Y ahora sí, vámonos. Vamos a ver con quiénes vamos a encontrar ahora, mis amores. ¿Será que nos va a salir Ben? ¿O será que nos va a salir la malvada Betty? Y nos va a regañar. Llevamos por el 67%. Bueno, ya hemos avanzado bastante, bastante, bastante. ¿Todo ahora dónde nos vamos? Este teléfono ya yo perdí un poco. Un poco que he dejado por el camino. Por este lado no es. Esperen ahí, déjenme ir. Oh, ok. Tablones de metal para cruzar. Pero si aquí no hay tablones de metal. No nos los dan. Miren, yo no sé si son errores del juego o qué. Pero se supone que aquí tenemos que tener, miren, unos tablones. Pero no están los tablones. Entonces, nos tocó tomar aquí el jetpack. Porque realmente no hay de otra. No más. Ok, ok, ok. Ándale, estoy en velocidad y tengo esta cosa puesta. Ay, no. Calmados, Alison. No te la puedes quitar. No te la puedes quitar por ahora. Y ahora, y ahora, ¿cómo hago aquí? Listo, Alison. Ok, por acá. No, no, no voy a saltar todavía. Ok, por aquí. Eso, listo. ¿Y ahora? Ahora sí. Cuéntenme, mis amores. Ya lo han jugado. ¿Qué tal les ha ido en esta partida? Donde todo es lava en esta gran guardería de la señora Betty. Betty la enojona. Betty la habladora por teléfono. Porque se la pasa hablando por teléfono. Por eso es que no aprendemos nada. Solamente aprendemos de los chismes. Se la pasa chismeando. Chisme por allá. Chisme por acá. Chisme por allá. Chisme por acá. Esperen. ¿Y ahora dónde estamos? ¿Qué? Ay, la bebida. La lechita que nos tenemos que tomar. Miren, Alison está tomándose un biberón. Uf, estoy ardiente. Estoy quemando todo. Ok, ok. Listo. No, 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 no. No puede ser. Vamos a volver a intentarlo. Vamos. Vamos que sí podemos. Ok, ok. Listo. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Ok. Ok. Listo. Ya yo creo que sí. Ya creo que sí. Es por aquí. Ahora sí. Yo creo que sí. Vamos bien. Vamos bien, mis hambúridos. Vamos bien. Listo. Listo. Coronado. 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 Oh. O sea. Listo. ¿Qué te pasa? Pero bueno, me mandaron para este lado. Menos mal. Me han hecho un gran favor. Gracias. Gracias. Roblox. Gracias. Guardería de Betty. Gracias. Miles de gracias. Ok. Aquí saltemos. Listo. Cuidadito por ahí no caernos. Y ahora va a llegar el momento de la verdad. Andale. Este poco escalera. Es que yo pensé que aquí iba a estar Betty. Esperándome Betty. Betty malvada. Yo pensé que me iba a estar esperando aquí. Ve. No. No te lo creo. ¿Qué es esto? Ok. Esperen ahí. Esperen ahí. Ajá. 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 No sé. No sé qué vas a hacer. Listo. Andale. Yo tenía que subir a la escalera. Ay. Madre mía. Me voy a caer. Ay. Estoy saltando de un pelito. No. Yo de aquí no me caigo. Yo de aquí no me caigo. Esperen ahí. Esperen ahí. Vamos a ver qué solucionamos. Porque hay que resolver. Vamos a ver qué resolvemos. Aquí hay que resolver. Ok. Estamos resolviendo aquí una situación bastante complicada. Y aquí está la limpieza. Y este carro está más grande que yo. Miren. Vea. Esto parece un atractomuela. Ay. No. 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 No lo puedo creer. Ya me monté. Y esto va a arrancar. A la vuelta de tres. Ahí. Miren. Miren. Ah. Ah. Listo. ¿Quién te ve, muchachita? Me fui. Y listo. Mis amores. Hemos escapado de la guardería de Betty. La guardería convertida en lava. Esto realmente ha sido épico. Pero súper épico. ¿Cómo que no? Yo creía que de ahí nunca iba a salir. Imagínense. Vivir toda mi vida al lado de Betty. Uy. No. Eso sería una locura total. Listo. Mis amores. Recuerden que si les ha gustado este video. Tanto, tanto como a mí. Suscríbanse ya mismo. Regálenme un inmenso like. Y nos vemos en la próxima en un nuevo video. Chao, chao. Las amo muchísimo. ¡Simo! 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 ¡Gracias!